Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Y de lo que hoy quiero hablar es, y enfocarme es, en que no es bueno que el ser humano esté solo, sienta soledad. ¿Sí? De eso vamos a hablar. Este es un tiempo muy especial el que estamos viviendo. Y vemos, personalmente yo que salgo y veo los hospitales y veo las situaciones, se genera mucha soledad. Y eso lastima, eso duele, eso te encierra en una oscuridad, en una neblina densa, y hace que nuestros pensamientos y nuestras ideas se confundan. Y al Hijo de Dios le aleja de Dios. Y al que no está en el camino del Señor, con más razón, confunde. Entonces, yo creo que es oportuno hablar de eso. En el capítulo 2 de Génesis, para fundamentar un poco la prédica, el Señor presenta, en el capítulo 2 presenta toda la creación, todo lo que Él hizo, las maravillas que hizo. ¿Sí? Los cielos y la tierra, cómo ordenó, separó la luz de la oscuridad, la vegetación, las plantas, los animales. Y en el capítulo 2 hace su obra maestra, que es el hombre. Pero, en el versículo 18, dice algo que me llamó la atención y que fue motivo para que investigue un poco y haga este estudio. Dice el capítulo, el versículo 18 del capítulo 2. Acá no solamente habla del contexto del matrimonio y del acompañamiento del varón y la mujer, sino que habla también de que el hombre, el ser humano, es social y se desarrolla en conjunto. Por eso es que tenemos familia, barrio, ciudad, pueblo, nación. Así nos desarrollamos. Entonces, en ese sentido, en su sabiduría plena, el Señor dice, no es bueno que estés solo. No es bueno que estés solo y no es bueno que te sientas solo. Esta alabanza que escuchamos, que se llama, lo harás otra vez, habla, y ahora voy a pasar a un siguiente punto. Ya determinamos por la Biblia que no es bueno que el hombre o el ser humano esté solo, ni se sienta solo, para desarrollarse. Pero tampoco es bueno, y el Señor nos alienta, a que estemos unidos en las luchas, en las adversidades. Y estamos en un mundo que nos da muchas luchas y adversidades, y más todavía en este tiempo. Dice la alabanza que escuchamos, muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado Dios. La espera terminará. Y sigue. Esta parte habla de lo que Josué había pasado con Josué en la conquista, cuando él empieza la conquista de la tierra prometida. Y está en el capítulo 6 de Josué. Vamos ahí. Capítulo 6 de Josué. Vamos a ver un poco qué nos dice el Señor, qué nos puede enseñar con respecto a las luchas que podemos llevar. Y que es importante que estemos acompañados. Dice el versículo 3 del capítulo 6. Rodaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y sigue. Ahora, quiero que nos concentremos en esta primera parte. Le habla a Josué, le dice, esta conquista de esa fortaleza que está ahí, de esos muros que se levantan, que aparentemente, porque le dice al empezar, le dice, Jericó está cerrada, Josué. Jericó está cerrada, Jericó es difícil de conquistar. Pero yo te di la victoria. La victoria está en tus manos. Y ahí le indica qué es lo que tiene que hacer. Te vas a juntar con tus hombres de guerra. Ellos van a ir delante. Tus sacerdotes, en medio. Mi presencia, le dice el Señor, que es el arca, representada la presencia de Dios misma, estará en medio. Y en la retaguardia continuarán tus hombres de guerra. No le dice a Josué, como capitán o como general del ejército o como líder, no le dice, vas a ir a rodear esa ciudad vos solo. Claramente les dice, tus hombres de guerra irán contigo. Entonces, ahí sacamos una enseñanza de que esos muros que hoy se levantan en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestras situaciones cotidianas también, en las luchas, en las luchas que podemos ver, en las luchas materiales, físicas y en las luchas internas del pensamiento. Por eso, tenemos que ser guiados por Dios, pero tenemos que tener la sabiduría, la inteligencia y la humildad de buscar y encontrar personas que nos acompañen en esa lucha, en ese rodear. Es algo espiritual, es algo espiritual, porque si leen, y yo creo que saben, todo el capítulo, todo el contexto, ellos lo que hicieron fue eso, rodear los muros, obediencia a lo que el Señor le dijo a Josué. Durante seis días y un séptimo, o sea que los siete días, el muro va a estar ahí. No vaya a pensar que el domingo nomás ese muro se derrumba, y el lunes, y el martes, y el miércoles, la lucha es todos los días, son todos los días. Y tenemos que estar con personas que nos ayuden a caminar, a rodear esos problemas que tenemos. ¿Qué pasa con nosotros? Hay una situación que se genera, que es la soledad, pero esa soledad patológica, esa soledad enfermiza, no es lo mismo sentir soledad, sentirse solo, sentirse abandonado, que buscar un tiempo a solas. Vos como hombre, como mujer, como persona que puede cansarse, que puede estar desanimada, que puede estar agotada, podés darte un tiempo a solas. ¿Para qué? Para recobrar energía, para descansar, para pasar un tiempo con Dios, para recibir de Él. Eso que necesitamos, esa porción espiritual, ese aliento. Entonces, tiempo a solas es una cosa, sentir soledad que enferma es otra cosa. Y yendo a Josué de nuevo, en el capítulo 5, al finalizar, hay algo impresionante que tiene que ver, yo entiendo, con la oración. Josué, antes de empezar la conquista, y antes de hacer lo que el Señor le indicaba hacer en el capítulo 6, en el capítulo 5, él, desde el versículo 13, cuenta y habla de esto. Él estaba, me imagino, que estaba ahí mirando lo que tenía que conquistar, Jericó. Era imposible con lo que ellos tenían. Una fortaleza que se levantaba, superiores en número, guerreros. Y él estaba ahí mirando el problema que tenía. Pero era el que tenía que liderar ese grupo, y el que tenía que conquistar. Y dice que levanta los ojos, así dice. Estando a Josué cerca de Jericó, levantó los ojos, y vio a un hombre con una espada desenvainada, un varón con una espada desenvainada. Que creemos, y los estudiosos dicen que es Jesús, en el Antiguo Testamento. Y él se acerca, y hay una conversación ahí, donde él hace una pregunta, que es la que todos tenemos que hacernos, cuando estamos y buscamos un tiempo a solas con Dios. ¿Estoy haciendo bien? ¿Venís? Le preguntó él. ¿A nuestro favor o a nuestra contra? Y él le responde algo que nosotros tenemos que tomar para nosotros. Le dice, yo vengo en representación del Dios Todopoderoso. En síntesis, acá se va a hacer lo que él dice. Para tu vida, es lo que él dice. No lo que vos crees, no lo que vos pensás, no lo que crees que es lo mejor. Se va a hacer lo que el Dios Todopoderoso dice, y es lo mejor. Siempre. Entonces, hay un tiempo ahí, un tiempo de Josué, donde él pasa a solas con el Señor. Y entiende él lo que está pasando y dice que se postra. Le entrega esa situación a Dios. Le entrega el corazón al Señor. Y le dice, ¿qué quieres que haga tu siervo? Esas sandalias, sacate porque estás en lugar santo. En síntesis, él no podía hacer nada. Entrégame lo que sos y yo voy a ser de vos un hombre poderoso, conquistador. Y te voy a dar la fortaleza que necesitas. Eso fue lo que pasó en ese tiempo a solas de Josué con Dios. Que es diferente a sentirse solo. Vamos a definir un poco qué es soledad. Esa soledad enfermiza que estaba hablando. Es un estado de aislamiento. Un estado de aislamiento. Donde existe una ansiedad. Una ansiedad. ¿Por qué? Por separación, por desconexión, por pérdida de contacto, pérdida de cercanía o del sentido de pertenencia. Donde hay o se siente infelicidad. Contra eso estamos peleando. Y ese es el mensaje que quiero dar. Ahora voy a ir leyendo unas características que te van a decir si vos estás dentro, caminando ahí en la cuerda floja, de sentirte a solas o no. Voy a dar unas características. Y le pido en el nombre de Jesús, al Espíritu Santo que te ayude a reflexionar seriamente si estás dentro de esta característica. Porque tenemos que sanar eso. Porque como dije, es algo complicado. Es una enfermedad silenciosa que nos aparta, nos confunde y nos lleva a un precipicio el sentirnos solos. Características, dice. Quiero que alguien me escuche. Una persona que está empezando a sentirse sola, lo primero o lo que te dice es necesito que alguien me escuche. que alguien me escuche es que prestes atención a lo que esa persona te está diciendo. A que le conozcas a través de lo que te está diciendo. No es oír. Se ve mucho en las consejerías, en el grupo donde estoy que es de perseverantes, por las situaciones que se generan. Vamos a ir hablando de eso. Pero si tenés eso, tenés que ya encender una alerta. Me siento aislado también. Me siento en una oscuridad. En una oscuridad que no te permite pensar razonablemente. Que tenés enojo, rabia, ira, descontento. a ese tipo de oscuridad está hablando. Una densa neblina, me siento en una densa neblina. Es diferente a la oscuridad porque todavía ahí estás caminando y todavía ves el camino pero está nublado, está nubloso, está, no, no es. Posiblemente podés equivocarte en el camino y en las decisiones. me siento insignificante, me siento sin propósito, me siento incompetente y me siento incompleto. Podemos repetir. Necesito que alguien me escuche, me siento aislado en una oscuridad, en una densa neblina, olvidado, me siento insignificante, sin propósito, me siento incompetente, me siento incompleto. Ahora, nosotros acá vamos a abrir una puerta, estamos abriendo una puerta donde pedimos que el Espíritu Santo te muestre la condición de tu corazón y de la situación que estás pasando y ya me adelanto, es Él el que puede sanarte. Pero muchas veces por esta situación que estamos hablando, donde estábamos hablando de la oscuridad, de no pensar correctamente, se generan situaciones en nosotros y muy posiblemente el que está padeciendo esto se encierra, se encierra en su mundo de soledad porque ya se siente como dijimos incompetente, sin propósito, insignificante, sin importancia, entonces se cierra y no se puede, no puede llegar a una relación sana, a una compañía sana, no puede llegar a eso porque se encierra, tiene situaciones que está ahí muy dentro porque inclusive ni siquiera por ahí maneja esa situación, entonces como que no podés abrirte a los amigos, a una relación amorosa, a una relación de negocios, llegas a la iglesia y no podés hacer amigos, no podés abrir tu corazón y por sobre todo no podés pasar ese tiempo a solas con Dios y ser sincero y hablar de lo que realmente estás sintiendo, ahí está el peligro, pero también ese sentido hace que otras personas de acuerdo al temperamento hagan que se sientan autosuficientes y dicen no necesito de ustedes, no necesito de compañía, yo puedo hacerlo todo solo, no necesito de Dios, yo soy autosuficiente, realmente lo que está pasando es me lastimaron, sentí soledad, sentí abandono y hoy estoy peleando solo porque me lastimaron, porque estoy herido y siguen lo mismo, hay gente que llega a la iglesia así, hay gente que llega a la iglesia así, se da cuenta que está pasando, está atravesando por esos momentos de soledad, enfermizos, patológicos y siente vacío, entonces porque alguien le invitó o porque el Espíritu Santo ya le movió por alguna prédica, por alguna situación, algo, entonces son movidos por el Señor y vienen y vienen a la iglesia a buscar sanidad, entonces un punto importante, el que nos está pasando por esa situación y se cree cristiano, tiene que atender y tiene que estar alerta a ese tipo de personas porque es ahí donde nosotros como luz y como sal tenemos que estar y eso es lo que hacemos pero miren que esta situación de sentido de soledad, de abandono no es algo que solamente se da con los que no le conocen a Dios, vamos a ir viendo porque esto se da también dentro de la iglesia de Cristo dentro de nosotros los que tenemos una relación con Dios los que estudiamos lo que queremos conocerle a través de la palabra lo que estamos en oración también tenemos esas luchas ¿por qué? porque estamos todavía en este cuerpo de pecado y nuestras emociones todavía nos manejan y tenemos que ser calibrados otra vez por el Señor pero fácilmente nos equivocamos porque el pecado está en nosotros entonces no es solamente el que viene buscando ayuda también entre nosotros personas que conocemos hace tiempo que están acá sentadas todos los domingos todos los miércoles todos los sábados están activando también pueden sentir esa soledad y vamos a ver por qué ¿por qué se dan esos sentimientos? ¿por qué se da esa situación complicada en la vida? por ejemplo cuando nos sentimos abandonados una de las razones por la que puede entrar en nosotros ese sentido de soledad de abandono es justamente cuando nos sentimos abandonados ¿en qué sentido? una separación una separación conyugal en un matrimonio una separación física y emocional le lleva a los dos o a algunos de ellos y a los hijos si lo hubiere a un sentido de abandono y de soledad y ahí es donde tratamos de llenar o de cambiar esa soledad y ese sentido de abandono que tenemos tratamos de cambiar con decisiones equivocadas y si tenemos amigos equivocados que nos dan ideas equivocadas ahí nos vamos y nos metemos en un profundo hoyo entonces no solamente tiene que ver con una separación en ese sentido que estoy hablando y acá quiero irme a lo que quería hablar a esta situación que estamos viviendo un sentido de separación por ejemplo se da desde hace un año con nosotros por ahí no me separé de mi esposa estoy bien pero sentimos separación emocional y física en qué sentido cuando tenemos que guardar una cuarentena cuando doy positivo al COVID y me tengo que quedar en mi departamento de 3x3 donde ya está ahí mi dormitorio comedor sala cocina baño vine del interior y estoy trabajando acá o estoy estudiando y me contagié y me tengo que quedar 15 días encerrado y por ahí todo está bien entonces un pariente que está cerca es el que se encarga de traerme la provisión que necesito el sustento toca la puerta y ya se va porque tenemos miedo y mientras tanto está ahí sintiendo una separación emocional y física que está bien si tenés tu celular bueno algo podés zafar con eso pero a los 10 días se siente se siente algo entonces vas albergando que soledad rabia enojo acá razonas decís bueno no puedo salir y la gente que a quien yo pensaba que eran mis amigos mis parientes los que me aman los que me quieren no vienen vos razonas claro no vienen porque pueden contagiarse pero realmente en tu corazón sabes que está pasando estás diciendo necesito compañía y te duele y ese dolor no tiene que ver con la razón después vamos a algo más sencillo o más agradable donde en una casa cinco integrantes se enferman dos o da positivo uno hay también una separación la cuarentena la guardan todos pero hay una separación uno se queda en un cuarto ¿verdad? y también la misma forma la comida todo lo que y después separado pasó conmigo mi esposa dio positivo y yo negativo un sábado un domingo no hicimos el el hisopado el lunes tuvimos la la respuesta positivo ella yo negativo ¿por qué no hicimos? porque el sábado ella el sábado ella perdió el gusto pero nosotros toda esa semana estábamos normalmente como siempre abrazados a los mismos tomábamos tereré mate pero cuando ella me dijo el sábado no siento el gusto perdí el olfato paz y yo no tenía ningún síntoma entonces ahí automáticamente como que nos separamos y peor aún cuando nos hicimos el hisopado es positivo ella en la pieza yo abajo entonces ahí el salmo 23 ¿verdad? con tu vara y tu callado me infundirás aliento y yo eso le repetía y oraba y literalmente hacía eso ¿verdad? así con el con el con la vara le daba le daba aliento a ella fuerza fuerza ella entiendía que no podía yo acercarme que nuestros hijos no podían pasar mucho tiempo con ella pero después hablamos y yo sentí vergüenza como que no era valeroso para acercarme a ella y dejar de lado la enfermedad y mostrar el amor que tengo por ella pero la razón te dice no hagas eso porque vas a complicar más la situación y ella entendía eso también pero cuando hablamos sinceramente ella me dijo sí yo me sentía mal sola sin compañía y eso que estábamos ahí en la casa ahora vamos a algo más denso se enferma uno y la situación es grave y tenés que venir al hospital donde hoy por hoy no hay lugar donde hoy por hoy a los familiares se les tiene en carpas en el patio en la calle y le acompañás al que está enfermo a tu familiar a tu esposa a tu hijo a tu papá a tu mamá quien sea llegas hasta ahí y ya después bueno vos te quedás acá y ella entra la otra persona entra ya no sabemos qué pasa hay una separación entonces yo como familiar sin estar enfermo siento esa separación imagínense la otra persona entonces crea qué dolor impotencia rabia ira ira por qué porque también vienen los doctores los médicos las enfermeras y también están cansados y se generan situaciones y vos querés la respuesta que querés recibir es está avanzando está fuerte pero viene y te dicen otra cosa y para sumar todo faltan medicamentos y no tenés los recursos económicos y te das la vuelta y estás vos solo tus parientes tus amigos algunos otros no porque tienen que estar también con sus casos entonces hay una separación hay una situación complicada emocional y física otra situación es cuando somos expulsados a la fuerza de nuestro entorno seguro expulsados a la fuerza de nuestro entorno seguro en qué situaciones por ejemplo yo puedo hablar como dije de el ministerio de perseverantes donde escuchamos eso gente que está luchando contra la adicción de cualquier tipo de sustancias alcohol droga y se genera una situación en la casa hay alguien que está desequilibrando todo en el hogar una persona que cambia la compañía de quien ama por lo que está consumiendo una persona que no ve nada más que su consumo y a él entonces se desequilibra todo en la casa en el hogar los hijos sufren la esposa si es el marido o al revés entonces llega un momento de quiebre en donde o se va se van ellos o te vas vos y sos expulsado también pasa con los hijos que es más doloroso otra vez pero es tu seguridad por hacerle sentir un poco la calle difícil es lo que estoy hablando pero pasa entonces hay un sentimiento también de soledad ¿de quién? del que tuvo que estar duro y decir andate y del que fue echado y peor aún con el que fue echado porque está en su mundo en su verdad equivocado pero en su verdad y quiero dirigirme a ellos hoy ahora decirles que los que te echaron no es que quieren que vos desaparezcas quieren ayudarte pero así como dijo como le dijo el varón con la espada desenvainada le dijo a Josué en la forma en que conviene no en la forma en que vos querés entonces seguí con esta seguí ahí donde estás sentado escuchando y ve cuál es la salida que te da Dios a esa situación no tenés que estar más en la calle no hace falta que estés tirado en otro lugar y buscando quien te recibe en tu casa vas a ser bien recibido pero aceptá la ayuda que conviene y no dejes que la soledad sea otra enfermedad aparte de la del consumo que podés tener ahora hablamos un poco de que fueron expulsados pero muchas veces no se tiene que dar el tema de la expulsión para sentirse para sentir soledad o abandono dentro de un hogar la indiferencia la indiferencia es mortal el no poder mostrar afecto apego o amor a las personas que te acompañan a tu esposa a tu esposo a tus hijos a las personas a quienes amas mostras indiferencia y una sola es la que está llevando a la fuerza todo y muestra amor y está ahí se va a cansar y se va a acomodar a tu indiferencia y tus hijos se van a acomodar a esa indiferencia y van a aprender eso y no van a saber dar ese amor ese afecto ese apego que se necesita en el hogar en la crianza de los hijos en el acompañamiento en el matrimonio entonces ¿qué se va generando ahí? un sentido de abandono de soledad por indiferencia no estoy hablando todavía de odio porque también hay estoy hablando de indiferencia todo aparentemente está bien todo por su lado todo por su lado esa es todo por su lado es una casa no es un hogar entonces ahí se va generando esa patología la soledad otras situaciones hogares en los que uno de sus componentes o varios son rechazados rechazados hay hijos rechazados por situaciones que los padres tienen que solucionar arreglar como grandes no ahí está la discusión la pelea la y los hijos son los que pagan esa situación son rechazados ese sentimiento de rechazo es algo que se sella en el corazón en la conducta en los pensamientos es una mochila que esa persona va a llevar por toda su vida y en las relaciones que tenga si Dios no le sana hay otro grupo que sufre por agotamiento y acá otra vez me quiero detener a lo que estamos viviendo agotamiento el agotamiento te produce un sentido de soledad pasó con Elías Elías un profeta del Señor impresionante hizo una demostración de fe y de la fuerza del Señor pero en un momento dado se sintió fatigado y dejó que la amenaza de su enemiga en ese momento haga que él huya sin tener en cuenta lo que él representaba y quién era para Dios entonces se sintió agotado y se fue pero el Señor tuvo trato con él en su misericordia el Señor con los hijos de Dios va a tener un trato especial y te va a llevar a la sanidad así pasó con él le llevó al monte Oreb otra vez un tiempo donde podemos hablar de oración y le sanó le escuchó el plagueo que tenía Elías él decía por agotamiento él decía soy el único que está peleando en este pueblo que no te conoce que te odia que te da la espalda yo soy el único Señor en ese plan entonces eso pasa pasa con nosotros en tu casa pasa si vos sos el que te está llevando o pensás que solamente vos sos el que estás luchando peleando en lo que sea en el trabajo en el sustento en la vida espiritual lo que sea si pensás que sos vos solo el agotamiento te va a llegar y el sentido de soledad va a estar ahí de abandono pasa con los que se dedican al trabajo todo toda su vida laburo 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 vos ves y es bueno espectacular es un tipo que está surgiendo es una familia pero en un momento dado le va a pasar la factura se va a sentir agotado y se va a sentir solo porque no dedicó tiempo a lo que si era importante o más importante a las personas que le van a acompañar así como nos dijo como el Señor le dijo a José nos dedicó ese tiempo y acá también podemos quedarnos con quienes me acordé cuando estaba haciendo el escrito de los doctores de los médicos como dije de las enfermeras enfermeros de todo lo que están ahí de blanco que están en los hospitales luchando en la primera línea un año y un poco más que están ahí sin tregua hay un agotamiento y se sienten solos ellos ven cosas que nosotros no vemos la realidad hoy supera la ficción con las situaciones que se generan impresionantes familias enteras y ellos están ahí y hay un agotamiento y se sienten solos y otra vez después cuando salen son recibidos por esos familiares que están también sintiéndose mal y hay un choque entonces un sentido de soledad que duele la pérdida de un ser querido también te genera eso un matrimonio de 50 años 60 años y se va uno de ellos hay un sentido de soledad díganme si hoy no pasa familias que están perdiendo el timón esa persona que era la encargada de llevar adelante y de que el hogar sea eso ese parte ese se va y se quedan los otros como un barco a la deriva y se quedan con un sentimiento de soledad abandonados están los que se sienten inferiores las personas dentro de este grupo entran las personas que tienen también ideas conceptos y gustos diferentes pensamientos diferentes ¿verdad? porque no son lo normal pues entonces se sienten excluidos la gente que se jubila también siente soledad porque dejaron de hacer lo que hicieron mucho tiempo y se quedan en su casa y ahí otra vez entra preparaste el lugar para quedarte tu esposa hace 30 años entre comillas ¿de quién es esta mujer? no tienen nada en común porque vos estás acostumbrado a hacer presupuestos para tu empresa y hoy tenés que hacer presupuestos para irte al supermercado antes le escuchaba a tu jefe en situaciones complicadas del trabajo hoy tenés que escucharle a tu esposa en situaciones complicadas de la familia y de tus hijos o de tus nietos el haber sido engañados también produce un sentido de soledad patológico el haber sido engañados esto tiene que ver con relaciones amorosas personales relaciones de trabajo relaciones de amistad donde alguien te falló te sentís solo abandonado personas que se sienten excluidas por su edad otro tema que es actualísimo ¿cuánto? de 60 años para arriba ¿verdad? ya tienen un tiempo y una forma diferenciada en muchas cosas ¿cómo se van a sentir ellos? aunque como digo la razón te dice ah bueno perfecto es algo que tenemos que hacer pero el corazón te dice otra cosa ahora ¿qué podemos hacer al respecto? y acá voy a ir entrando en lo central ya sabemos qué nos produce pero ahora queremos saber cómo podemos salir de esto ¿verdad? lo primero reconocer reconocer si te sentís solo ahora reconocer es reconocer en el sentido de hacer un análisis que es el que les pedí un análisis sincero dentro tuyo en tus pensamientos y después si es que es afirmativo entonces reconocer decir sí perfecto estoy sintiendo esa soledad por tal motivo una situación que se generó en el hospital con mi papá me llevó a esto a aquello y hoy estoy así por eso ya pasó pero te quedaste con esa situación entonces reconocer tiene que ver con eso hacer un estudio una reflexión ahí dentro tuyo y después decir sí el siguiente paso es te preguntás si lo que estás haciendo está aumentando ese sentido de soledad o estás tratando de salir es importante saber dónde estás parado en qué momento estás si con tus acciones tus pensamientos tus situaciones estás haciendo que te sientas más solo y realmente estés más solo o qué admitir que todo lo que hiciste no eliminó ese sentimiento todo lo que hiciste los amigos que buscaste la persona con quien te relacionaste las cosas que hiciste no sirvieron para nada seguí sintiéndote solo y seguí sintiéndote enfermo y abandonado hay un vacío por qué es importante esto porque eso te va a llevar a que busques realmente lo que necesitas y sabes qué es lo que necesitas y le hablo al que no le conoce a Cristo es una relación con Él es así como Josué hizo es hablar con nuestro todopoderoso creador de todo lo que conocemos lo que vemos y lo que no y que el que conoce cada parte y cada pensamiento tuyo es acercarnos a Él a esa cruz es saber un poquitito y entender qué fue lo que Él hizo qué posibilidad nos dio todo lo que dijimos antes no tiene sentido si no empezamos por esto entregar nuestra vida al Señor a partir de entregar nuestra vida a Cristo vamos a poder acompañarnos así como Josué con las personas que nos van a bendecir con las personas de guerra que van a tener las espadas que nosotros al conocerle a Cristo vamos a tener los mismos pensamientos que ellos tienen vamos a tener nosotros los mismos ideales entonces vamos a acompañarnos de personas que sí van a ayudarnos y bendecirnos en la vida pero primeramente es ese paso encontrarle a Cristo decidí creer la verdad decidí decidí es un acto de decisión de obediencia creer la verdad ¿sabes cuál es la verdad? que no estás solo no estás solo si bien si bien sentí un abandono soledad porque algún ser querido alguna persona no está contigo ¿saben? en el momento en que le recibí al Señor como Señor y como Salvador Él te promete la presencia del Espíritu Santo en vos y que nunca más vas a estar solo y que Él es el que te va a guiar Él es el que te va a levantar Él es el que te va a apoyar Él es el que te va a corregir Él es el que va a sanar tu corazón esa puerta que abrimos al hacer una reflexión y decir estoy en esta situación necesito de Dios abrimos una puerta esa puerta no se tiene que quedar así abierta porque te va a destrozar pero ahí donde entra el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo el que obra en vos entonces al hacer eso al tener una vida en el Espíritu lo que puedas leer acá es vida no es historia no es un libro que te puede corregir algunas situaciones no es Dios mismo hablando de Él y las palabras saltan cuando tenés vida en el Espíritu las palabras saltan en tu corazón son vida entonces miren es tan importante conocerle a Cristo porque tenés la vida eterna pero también va a encargarse de sanar y hacer que ese rodear esos muros sea más fácil memorizar versículos bíblicos estudiar la palabra de Dios memorizar versículos bíblicos ¿dónde te sirve? te sirve por ejemplo en esas situaciones que estábamos hablando imagínense una persona que entra a un lugar donde no sabe cómo vas a Cristo y un doctor se acerca y le dice ¿te puedo decir algo? y mientras te está poniendo el suero y cosas así ¿sabes qué? ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo alto ni lo profundo nada que fue creado no va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús te dice una persona un doctor ¿qué le estás dando a esa persona? aliento vida fe te quedas ahí afuera aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo Dios tu vara y tu callado me infundirán al viento no tenés la Biblia posiblemente por la situación en la que estás pero está acá y así memorizar eso es espada es una espada que vas a utilizar en los momentos de lucha en los momentos espirituales donde te estás sintiendo decaído donde parece que nada está saliendo donde estás rodeando los muros ¿se acuerdan? rodeando los muros y yo esperaba que hoy caigan pero creeré seguiré creyendo tú estás aquí estás conmigo por eso es tan importante para el Hijo de Dios tener esa espada para terminar hay dos situaciones en la Biblia está en el Mateo perdón le digo Mateo 26 y 27 el capítulo 26 y 27 ¿saben de qué trata? trata del momento en que Jesús es entregado y está siendo sentenciado y donde Judas Iscariote ve la situación y se arrepiente Mateo 26 versículo 74 para los que anotan vamos a leer perdón Mateo 26 y 24 habla de otra situación que es la de Pedro ¿se acuerdan? Pedro en la última cena ahí cuando estaba con el Señor él le dijo yo voy a ir contigo Señor yo voy a morir por vos y le dice espera Pedro vos me vas a negar tres veces antes que el gallo cante y pasó eso en el versículo 74 del capítulo 26 habla de eso entonces él comenzó a maldecir dice la tercera vez que negó comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo en los versículos anteriores habla de cuánta ¿verdad? se acerca una criada y le dice vos sos lo que estaba con él no, no después sale ahí y otra criada le dice pero vos no eras no y en la tercera le dicen mira que tu forma de hablar te delata vos sos uno de ellos y ahí maldice maldice y niega y en otro evangelio dice que en ese momento se cruzan las miradas de Jesús y él Pedro sale destrozado de ese lugar su maestro la persona a quien él amaba la persona que vio que hizo prodigios milagros y él le negó y salió de ahí y dice que lloró amargamente pero después hay otra situación en el capítulo 27 donde habla de Judas también se arrepintió por lo que hizo porque posiblemente él esperaba con lo que hizo esperaba que Jesús reaccione es algo que se dice que Jesús reaccione y que vengan su legión de ángeles y que pueda por fin el Mesías liberar al pueblo de Israel del yugo de Roma pero no pasó eso entonces Judas se arrepintió se arrepintió y fue a los sacerdotes y los sacerdotes le dijeron allá vos con lo que hiciste que nos importa a nosotros cuidado con las personas a quien buscas cuando te sentís solo y vacío y de ahí nomás él se fue y dice se ahorcó ahora quiero especular que hubiera pasado si también así como Pedro él salía lloraba se sentía amargado hice todo mal y se encontraban inclusive los dos estaban ahí habrá salido uno por una puerta otro por otro no sé se iban a discutir ahí se podían haber tongueado y todo una pelea y por tu culpa yo hice esto nada pero después se encontraban con Jesús porque eso pasó con Pedro en Juan 21 15 Juan 21 15 la palabra la palabra de Dios habla de cómo Jesucristo restableció y sanó el corazón de Pedro que le falló hubiera pasado lo mismo con Judas ¿saben qué dijo el Señor en la cruz? no les tomen en cuenta sus pecados no saben lo que hacen él sintió el abandono él sí que sintió el abandono Dios mismo fue separado de Dios Padre porque dice Elí, Elí ¿por qué me has abandonado? para que no te sientas solo y para que entiendas que Jesucristo sintió el mismo abandono que posiblemente hoy estás sintiendo la mejor salida es acercarte a él así como lo hizo Pedro y dejar que te hable ¿me amás? y que te vuelva a preguntar ¿me amás? porque ahí lo que estás haciendo es estar sanando tu corazón estás hablando con él estás sacando lo que nos sirve de vos estás poniendo su espíritu yo quiero hacer un llamado ahora ¿gente de la alabanza? ahí en tu lugar y la gente que nos está mirando este es un tiempo especial un tiempo donde el Señor seguro en su palabra en lo que estuvimos hablando ya estuvo escarbando situaciones en tu vida te sentiste solo te sentí solo te sentí abandonado te fallaron no te dieron respuesta pero este es un tiempo donde tenemos que hacer como Pedro arrepentirnos como conviene porque ese arrepentimiento da vida el arrepentimiento que te da el Señor es para vida no es para muerte como pasó con Judas si todavía no le conoces si todavía no le conoces a Cristo y pensás que es el momento porque entendés que estás vacío entendés que por ahí estás solo y entendiste que si le recibís a Él ya nunca más vas a estar así te invito a que te puedas parar y a los que están ahí en las redes que también hagan una oración conmigo porque estábamos hablando de que no es solamente padecemos de esto personas que estamos lejos de Dios sino que también un cristiano también una persona que está caminando con Dios en el nombre de Jesús te pido que te acerques a Él en oración que busques el oportuno socorro Él en su palabra dijo que vino para los cansados para los cargados vengan dijo vengan yo los haré descansar lleven mi yugo mi yugo elijeron en el nombre de Jesús Señor para esas personas que entienden que hoy tienen que dar un paso de fe un paso eterno un paso Señor que va a marcar su eternidad y donde va a ser posible Señor que sus nombres sean grabados en tu libro en el nombre de Jesús Padre te pido que pongas en ello ese arrepentimiento y que puedan decirte Señor con el corazón y en voz audible hoy te pido perdón me acerco a ti Jesús pidiéndote que seas mi Señor y mi Salvador te pido perdón Señor por mis pecados te doy gracias Padre por esa cruz que hizo posible que te lleves todo lo que me separaba de ti Señor límpiame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz renuncio a Satanás y a sus obras renuncio a las mentiras que pudo haber que pudo haber Señor albergado en mi vida en mis situaciones te pido Señor que quites de mí todo enojo toda ira toda situación complicada que quites de mí ese sentimiento Señor de soledad de abandono y que cambies esa situación por alegría por saber de que tú desde hoy serás un amigo serás una persona que me acompañará en todo tiempo en todo lugar que me alentará en los momentos difíciles que darás respuesta Señor a mis preguntas más complicadas y más profundas que pueda tener Padre Santo te doy gracias por tu hijo Jesús te doy gracias por esa cruz te doy gracias porque renunció Señor a su divinidad como dice tu palabra y caminó en esta tierra y nos enseñó y por sobre todo murió por nosotros en el nombre de Jesús Señor te doy gracias te pido también para las personas que ya te conocemos que ya estamos en una relación contigo pero que estamos Señor alejados por ciertas situaciones dejamos que ese sentimiento de abandono de separación de culpa dejamos que nos alejemos de ti hoy Señor queremos dar un nuevo paso y queremos de nuevo levantar nuestras manos para que nos ayudes a caminar revelate Señor con poder a nosotros cuando te buscamos en la oración cuando te buscamos en el estudio de la palabra Señor sella a nosotros ayúdanos a memorizar versículos bíblicos que serán Señor nuestras espadas que nos ayudarán en momentos complicados y difíciles en decisiones difíciles en el nombre de Jesús Padre te doy gracias bendigo a tu pueblo bendigo Señor la vida de cada una de las personas que están en este lugar bendecimos sus hogares Señor que tu presencia vaya con ellos que puedan descansar y que mañana estén Señor alentados fuertes y animados para seguir rodeando ese muro y que en algún momento se derrumbará porque tú lo harás posible en el nombre de Jesús amén 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 Gracias por ver el video